Muy contenta de volver a representar a España en un campeonato de Europa, esta vez hago crono y ruta y bueno, pues hoy hemos visto un poquito el recorrido de la crono, va a ser muy, muy, muy rápida, es un recorrido muy llano, apenas tiene tramos técnicos, nada, un par de rotondas y algún cruce, así que será de agachar la cabeza y darlo todo. Vengo con ganas, estoy haciendo una segunda parte de la temporada muy buena, así que bueno, pues a dar lo mejor. Y bueno, el recorrido de la ruta, me dices que todavía no lo habéis visto muy bien, pero habéis visto un poco la subidita, se van a hacer muchos pasos por esa subida y tú crees que al final va a ser una carrera de mucho desgaste, porque al final sí que se acumularán bastantes metros de nivel y bueno, tú estás demostrando que también cada vez suben mejor, ¿cómo lo ves para la prueba de la ruta? Sí, será un recorrido exigente, bueno, no va a ser únicamente para escaladoras puras, así que estará el resultado un poquito más abierto, sí que la subida es bastante tendida, pero claro, vas acumulando continuamente desnivel, porque no hay ni un metro lleno todo eso, subir o bajar, así que bueno, estoy con ganas a ver el viernes si consigo ver un poquito mejor el recorrido, aunque creo que en carrera no he hecho vueltas nos dará tiempo y bueno, hoy veremos un equipo todas con muchas ganas y bueno, nos esforzaremos al máximo por conseguir un buen resultado. Y bueno, en esta ocasión, a diferencia de otras, por ejemplo, no están Mavi o Ane, que suelen ser las ciclistas que lideran la selección, ¿intentaréis hacer otro tipo de estrategia, quizá meteros en alguna fuga, buscar protagonismo a otras corredoras? Sí, ¿por qué no? Al final sí, ya son las más fuertes en España, pero bueno, poco a poco el nivel medio está subiendo mucho, así que también es una bonita oportunidad para otras corredoras que se vean en un campeonato de Europa y bueno, pues intentaremos movernos un poco en carrera, ya que si es por fuerza, pues igual al final no lleguemos, pero muchas veces las tácticas en carrera acaban saliendo bien, así que adelantarnos un poquito.